El pre-kinder es importante porque estamos ayudando a los niños a tener éxito no solo en su carrera académica, sino también en la vida. Pre-kinder es esencial para un gran base en los otros grados. No solo les enseñamos aspectos académicos, sino aumentamos el amor por el aprendizaje en este grado y les enseñamos a regular sus sentimientos. Si usted está buscando la mejor oportunidad para su niño o su niña, le invitamos que venga a esta escuela que como Academia de STEAM tendrá su niño o su niña oportunidades de trabajar, investigar, crear en un ambiente seguro, en un ambiente con personal calificado. Le invitamos que venga aquí en Bishop Arts, nuestra academia de STEAM, donde su niño tendrá la mejor oportunidad para el éxito académico.